Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Nikita y en este video les estaré enseñando como dibujar a Mariana con su nuevo look, el pink hair Así que recuerden dejar su me gusta y suscribirse al canal si desean más contenido como este Y también síganme en las redes en Instagram o Facebook como Nikita ArtPage Los materiales que estaremos utilizando para seguir este tutorial serán un lápiz, puede ser el que tengan disponible, no tiene que ser este mismo También estarán utilizando un borrador, no necesariamente tiene que ser este, pero este es súper bueno y es de los mejores que tengo Así que ese lo pueden utilizar también Y el último que van a utilizar es un balígrafo o pilot, el que tengan en su casa En mi caso este es el Micron con la punta número 05 No sé si lo ven ahí Pero, así que para no seguir tomándole su tiempo, vamos allá Vamos a comenzar con el dibujo de Mariana Lo que van a necesitar es cualquier lápiz que tengan a la mano y un borrador So, para dibujar sus ojitos Comenzamos haciendo una línea Y tendremos que hacer sus pestañas, lo cual serán tres triángulos De esta manera Y luego lo estarán conectando con un arco A una pestaña más pequeña Con esto, para conectar la parte del ojo Tenemos que hacer un arco aquí Y entonces desde la pestaña pequeña Y el arco que hicimos del ojo Tiramos un semicírculo Luego de esto, pueden rellenar el área del ojo si desean Pero por el momento no lo voy a hacer Porque en el momento del delineado sí lo estaré coloreando Así que hacemos la parte de las pestañas de abajo con una línea Hacemos tres triángulos Y con eso tenemos las pestañas del ojo abajo Para su ceja Estaremos haciendo el Arquito del simbolito de Nike Pero sin cerrarla arriba Y luego Haremos una Dos Tres montañitas Y hacemos una línea Pero no la terminamos Porque aquí estaremos haciendo el cabello Que estará cerrando esa parte Para su nariz Estaremos ubicándola Para hacer el otro ojo Más o menos estarán utilizando La parte de atrás de su lápiz Y esa es la distancia que van a utilizar Para hacer el otro ojo Aquí hacemos un arco Luego hacemos El triangulito de la pestañita pequeña Y hacemos otra línea Y más o menos Ven Como pueden ver Esta es la distancia que necesitarán Que es la parte de atrás del lápiz Que si utilizan Cualquier lápiz regular Es la misma distancia Así que no se preocupen Si no tienen la medida Así que no se preocupen Si aunque no tengan este lápiz Cualquier otro lápiz les funciona Para saber la distancia que necesitan Entre los ojitos Para hacer la parte de adentro del ojo Hacen un arquito Y entonces Hacen un semicírculo Y se detienen ahí Que es más o menos A la distancia De la puntita De la pestaña aquí Luego hacemos Sus pestañas Que son tres Triangulitos Y con eso Tenemos la parte de arriba Del ojo de Mariana Para luego hacer Las pestañas de abajo Que hacen una línea Y tres Triangulitos Nuevamente Y con eso Ya está el segundo Ojo de Mariana Para su ceja Hacemos la misma forma El arquito Y una Dos Tres montañitas Y dejamos la línea Sin terminar Para su nariz Hacemos Un arco Hacemos una línea En la parte de arriba Sin conectarlas Para luego hacer Uno de los huequitos De la nariz Y un arquito Al lado de este Para terminar la nariz Con esto Ya tenemos La nariz De Mariana Dibujada Para su boquita Estaremos haciendo Un puntito Aquí En la esquinita Del ojo Estaremos haciendo Un puntito aquí En la esquinita Y hacemos Otro puntito Que más o menos Es un poquito más De la marca negra O sea Así que viene siendo Dos marcas negras Y luego Las estaremos conectando Haciendo una línea Con una montañita Algo así Luego hacemos Una línea hacia abajo Otra hacia abajo Y hacemos Las comisuras De la boca Con unas linecitas En los lados Luego dibujaremos Los labios De Mariana Pero esto Los tenemos que hacer Bastante claritos Luego estaremos Dibujando Los labios De Mariana Hay que hacer La línea Bastante clarita Porque esta No lleva delineado Así que la estaremos Borrando Completamente Luego Simplemente La estaremos Usando Como guía Así que Hacemos la línea Lo más clarita Posible Y la línea De abajo Si se equivocan No se preocupen Pueden utilizar Cualquier borrador Que tengan Hasta el mismo Que trae su lápiz Y borran El error Que hayan cometido Para dibujar Su rostro Estaremos haciendo Una línea Desde la parte De arriba De la cabeza Y esta línea La estaremos Conectando Por todo Su rostro Hasta debajo De su boca Luego Cambiamos La forma Del brazo Para seguir Haciendo la línea Y algo así Es la formita Del rostro De Mariana Para luego Desde este mismo Punto Tiramos Otra línea Que estaremos Conectando Algo así Y esta línea Sobresaliente Se utilizará Para el mismo Cabello Y entonces Para su cabello Estaremos haciendo Una línea En zigzag Algo así Y esta Y esta Bastante alta Porque aquí Va a tener Toda su Su pollina Y el cabello Va a seguir Más o menos Hasta acá arriba Que pueden utilizar El lápiz Nuevamente De medida O pueden utilizar El borrador Que tengan Y simplemente Buscar Así que Hacemos 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 Una línea En la parte De arriba De la cabeza Como el Y así Tendríamos La parte De arriba De la cabeza De Mariana Para luego Hacer Un semicírculo Y seguimos La línea Hacia abajo Haciendo Una punta Aquí Y lo cerramos Como Un arco Haciendo Un flequito Aquí Y lo cerramos Nuevamente Recuerden Que este video Está en tiempo Real Así que Lo pueden Seguir Mientras van Dibujando Y si algún Paso Lo hago Muy rápido Simplemente Pausan El video Hacen El paso Y vuelven Y le dan Play No se preocupen Pueden tomarse El tiempo Que quieran Dibujando El punto Es que Se disfruten El proceso Nuevamente Ella tiene Unos lacitos En la parte De arriba De la cabeza En sus moñitos Para dibujar Hacen Un óvalo Y hacen Otro En la parte De adentro Repiten Ese mismo Paso Debajo Del otro Óvalo Y así Hacen Los dos Lacitos Para hacer Los Ribbons Que trae El lacito Hacen Una línea Dentro De este Óvalo Y sale Hacia Fuera Con dos Triangulitos En la parte De afuera Y hacen Otra línea Dentro De ese Círculo Y ya Con eso Tienen Uno De los Lacitos Listos Para el Otro Lado Es Simplemente Repetir El mismo Paso Pero Les Estaré Explicando Cómo Hacerlo Así Que No Se Preocupen Aquí Lo que Estaremos Haciendo Es Una Línea Para Luego Saber En dónde Estaremos Dividiendo Por El lado Rosado Del cabello Con El lado Negro Así Que Haremos Hojaretes Para Sus Aretes Estaremos Utilizando Como Punto De Referencia La Ceja De Abajo Y Más O Menos Por Aquí Estaremos Haciendo Un Óvalo Luego Hacemos Otro En La Parte De Adentro Siguiendo La Línea Del De Arriba Y Con Eso Haremos Uno De Los Aretes Repetimos El Mismo Proceso En El Otro Lado Más O Menos Utilizamos Esta Esquinita De La Nariz Como Referencia Y Hacemos La Línea De Su Arete Pueden Cambiar La Forma De Su Brazo Para Que Se Les Haga Más Cómodo Y Algo Así Es Como Les Debería Quedar El Arete Lo Que Pueden Hacer Es Arreglarlo Un Poquito Más Para Acá Para Que No Se Vea Tan Virado Como El Mío Que Lo Estaré Arreglando Ahora Con El Borrador Este Lápiz Tiene La Punta Muy Greza Así Que Escribe Muy Oscuro Y Se Hace Un Poquito Difícil Borrarlo Pero Todo Esto Es Para Que Ustedes Puedan Verlo En La Cámara Así Que No Se Preocupen Para Dibujar El Otro Lado Del Cabello De Mariana Estaremos Haciendo El Lacito Primero Haciendo El Lacito Un Óvalo Otro Óvalo Hacemos Un Óvalo Dentro De Ese Y Otro Óvalo Aquí Y Desde El Centro De Estos Dos Óvalos Hacemos Una Línea Con Dos Triángulos Y Otra Línea Para La Otra Parte Y Ya Con Eso Tenemos Los Lacitos Desde La Esquinita De Arriba Del Lacito Tiramos Un Círculo Y Hacemos Como Si Fuera Una Bola Aquí Y Hacemos Un Flequito Y Otra Otra Así Como Si Fuera La Manita De Un Cangrejo Y La Disolvemos Hacia Dentro Luego Desde La Parte De Aquí Donde Baja El Arquito Hacemos Otra Línea Que Estaremos Haciendo Para La Ondulación Del Cabello Como En Una Olita Hacia Acá Desde Esta Esquina Tiramos Un Semicírculo Y Aquí Hacemos Otra Ondulación Para Su Cabello Y Haremos Un Triangulito Aquí Que Sigue Con Un Arco Y Conecta Con La Esquinita Entre Su Arete Y Su Cachete El Arete Y La Quijada Y Con Esto Ya Tenemos La Forma Básica Del Dibujo De Mariana Ahora Vamos A Seguir Con El Delineado Estaré Utilizando Un Marcador Micron 05 Y En Cualquier Caso Que Cometan Algún Error Pueden Utilizar El Liquid Paper O Corrector Para Arreglar Cualquier Problema Luego De Eso Seguimos Delineando La Nariz La Boquita Primero Decidí No Delinear Sus Labios Pero Eventualmente Decidí Hacerlo Para Que Ustedes Puedan Seguir La Forma De Los Labios Sin Tener Algún Problema Y Así Lo Pueden Ver Más Claramente En La Cámara Así Que Delineamos El Pelo Sus Aretitos Low Waves De Su Cabello Con Mucho Cuidado Para Intentar Hacerlo Lo Más Parecido Al Boceto Posible Hacemos Sus Lacitos Esta Parte Está Un Poquito Más Acelerada Ya Que Me Tomo Como 20 Minutos Hacer El Delineado Y Entonces El Video Hubiera Sido Muy Largo Seguimos Con El Cabello Para Luego Poder Borrar Todo El Delineado Y Dejar El Dibujo Limpio Para Entonces Poder Colorearlo Y Ahora Estaremos Borrando Todo El Delineado Aguantando El Papel Para Que No Se Nos Vaya A Romper La De Los Are Titos El Área De Sus Lacitos Que Este Se Tiende A Manchar Un Poquito Porque Tiene Varios Strokes De Lápiz Seguimos Borrando Su Cabello Aguantando El Papel Limpio Algunas De Las Partes Para No Tener Tantos Borrones En El Medio Y Si Necesitan Aguantar El Papel En Alguna Otra Parte Pueden Hacerlo Lo Importante Es Que No Se Le Rompa La Página Para Que No Tengan Que Empezar Otra Vez Así Que Ya Casi Estamos Terminando Con El Boceto Simplemente Estamos Limpiando Lo Que Queda Del Cabello De Los Arete Y De Los Labios Que Los Estaré Delineando Para Que Ustedes Puedan Ver La Forma En La Cámara Y Simplemente Falta Borrar Esta Area Pero Para Colorear El Dibujo Estaré Utilizando Los Marcadores Crayola En El Tono De Piel Light Almond Que Es El Marcador Más Clarito Que Tenía En La Caja Como Este Papel Es Más Económico El Marcador Va A Se Muy Oscuro Al Principio Y Con El Tiempo Estará Aclarando Además De Que Se Verán Los Strokes Por Esa Misma Razón Pero Los Recuerden Que Pueden Utilizar Los Materiales Que Tengan A La Mano Así Que Seguimos Coloreando Todo Su Rostro En Su Frente Encima De Sus Ojos La Nariz Y Pueden Pausar El Video En Cualquier Momento Si Se Quedan Atrás No Se Preocupen Pueden Tomarse Su Para Luego Añadir El Delineado De Sus Párpados Y Colorear Sus Labios De Rosado Luego Con Unos Posca Le Estaré Aplicando Luz Pero Primero Estaré Trabajando Todo Lo Que Es El Cabello También Dejaré Algunos Espacios En Blanco Porque Esto Hace Que El Cabello Parezca Que Tiene Más Volumen Así Que Coloreamos Con Mucho Cuidado Con El Rosado Y Repetimos El Mismo Proceso En El Otro Lado Este Es Un Marcador Copic Pero Ustedes Pueden Utilizar El Marcador Rosado Que Tengan En Su Casa También Pueden Utilizar Un Rosado Más Oscuro Porque En Mi Caso No Tenía El Mismo Color Del Cabello De Mariana Y Ahora Con Un Marcador Negro Estaré Coloreando Los Lacitos De Su Cabello Y Si Se La Línea No Se Preocupen Cuando Coloreamos El Cabello De Negro Le Podemos Arreglar Esas Cositas Coloreamos El Otro Lacito Y Ahora Estaremos Coloreando Los Aretes De Gris Hacemos Una Capa Clarita Y Luego Aplicamos Una Más Oscura Para Que Los Aretes Parezcan Que Son 3D Y Luego Con El Marcador Negro Estaré Coloreando Sus Ojos Sus Cejas Y El Cabello Pero Rellenamos Bien Los Ojos Con Mucho Cuidado De No Manchar El Tono Del Rostro Y Coloreamos Sus Cejas Con El Mismo Marcador Estaremos Coloreando Sus Cabello Y De Igual Forma Estaremos Dejando Espacios En Blanco Para Lo Que Les Dije Que El Cabello Se Parece Que Tiene Más Volumen Esta Parte Es La Más Divertida Porque Es En La Que Puedes Difuminar El Negro Con El Rosado Y Así Puedes Ver Como El Dibujo Va Tomando Forma Así 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 Los Puntos Donde Dejaremos Cabello En Blanco Serán Usualmente En Las Partes De Arriba O Donde Los Waves Tengan Arriba Un Como Si Fara Un Arquito Donde Usualmente Le Estaría Pegando La Luz Al Cabello Así Que Nosotros Estaremos Intentando Simular Ese Efecto Seguimos Difuminando El Rosado Del Cabello Con La Parte Oscura Y Coloreamos Sus Moñitos También Este Marcador Ya Pronto Tendrá Que Retirarse Ya Que Se Estaba Empezando Acabar La Tinta Pero Igualmente Este Marcador Duró Mucho Tiempo Así Que Lo Considero Muy Bueno Y Ya De Hecho Compré El Próximo Con Un Rosado Claro Estaré Difuminando Un Poquito Más El Cabello Y Como No Tengo Un Rosado Más Oscuro Estaré Utilizando Un Gris Para Aplicar Las Sombras De Las Partes Rosadas Del Cabello Y Como Les Dije Hace Unos Minutos Estaré Aplicando El Brillito De Los Labios De Mariana Con Un Posca Rosado Y Con El Corrector Que Fue Bastante Challenging Hacer Dibujo Unos Corazoncitos En Sus Ojitos Como Parte De Los Brillos Y Con El Rosado Estuve Dos Lacitos Y El Brillito Final Blanco Como Si Tuviera Lip Bloss En Los Labios Añadimos Algunos Detalles Finales Y Ya Con Eso Prácticamente Terminamos No Olviden Firmar Sus Dibujos Y Añadir La Fecha Así Es Como Les Debería Quedar El Dibujo De Mariana Siguiendo El Tutorial Recuerden Que En Sus Stories Recientemente Ella Publicó Que Ahora Tiene Estas Rosadas Así Que Las Pueden Colorear De Esa Forma Si Prefiere Yo Quise Dibujarlo A Como Lo Hice En La Forma Digital Para Ellos En Su Canal So Si Siguen El Les Les Dejare Dejaré Los Links En La Descripción Por Aquí Te Dejo Un Video Más Reciente Y Uno Recomendado Para Que Continúes Los Tutoriales Muchísimas Gracias Por El Apoyo Nos Vemos En La Próxima Adiós